La independencia No, cuando estaba Rock and Pop TV todavía me dice a mi de llamarlo a a Diego para presentar videos nosotros le cambiamos la idea, le decimos bueno, sería eso con un poquito más, porque si no para ser de BJ Después me hablan de la independencia Independencia y Boedo donde quieran ustedes, Independencia y Urquiza donde ahí me comí una cosa es un tipo presentando videos y otra cosa es armar un personajito entonces ahí empezás, y para lo que fue la primera parte, claro, era un costo para lo que era el Rock and Pop TV y para lo que era algo que se estaba iniciando era un dinero importante, nosotros casi no vimos ni un sope y fue haciéndose pero fue un espacio donde se pudo jugar con con algo casi amateur y después, bueno, la gente del 7 lo vio y dijo, che, pero por qué no lo traen acá y a partir de ahí, bueno pero hubo un espacio así donde hubo casi cero compromiso cero presión para hacerlo de alguna manera como si lo decíamos con Diego y bueno, si un día no estamos en Canal 7 podemos volver al cable, digamos todos los espacios pueden ser posibles para recrear y hacer algo alguien lo va a mirar y alguien lo va a escuchar pero cuando estamos en Rock and Pop TV hasta que apareció la primera nota pasaron 8 programas hasta que alguien se adivó que existía el programa y eso fue la verdad andá saber qué le pasa con el programa uno no lo sabe uno no es hacedor del todo de las cosas, ¿entendés? por eso digo que muchas veces la lectura que la gente le pueda hacer al programa es una lectura mucho más brillante que la que le podamos dar a nosotros probablemente ¿por qué me estás filmando? ¿por qué me estás filmando? ¿por qué me estás filmando? tengo vida privada, nene yo soy una estrella de Rock and Roll, nene yo decido cuando me filmo, cuando no me filmo, nene ahora te voy a escupir ¿no lo tragué? ahora te agredo ahora te agredo, boludo y si, le metieron un par de bifes y el camarógrafo le terminó pegando con la lente de la cámara no, nene pero Pomelo se la banca porque es del palo y por eso es tu ídolo ¿me fantasearon alguna vez con salir totalmente del formato canal de televisión? si, teníamos ganas de hacer una cosa hasta que pueda aparecer el programa de nuevo el año que viene hacer una cosa de radio de radio chiquita y nochera bien nochera es un programa que me parece que sería más inclusive hasta musical con esa impronta que tenía el programa lo más cercano que puede tener al programa que hacíamos es un poco los separadores esas cosas no un programa con personajes o un programa donde se hable con el oyente o haya consignas es decir, un programa más para disfrutar antes de morir ¿no? yo igual quiero yo veo la película veo la película de ustedes que puede ser puede ser no, creo creo porque ustedes vienen ensayando vienen ensayando cortitos vienen ensayando para hacer eso deberíamos siempre hay que matar algo antes digamos porque uno también funciona de esa manera en algún momento todo por dos pesos no dio para más y después lo que dio fue el teatro y para que nazca una cosa tenés que matar otra primero no sé el teatro vino un poco a Torrante le gustaba viajar a Pedro le gustaba viajar a Pedro le gustaba viajar a Pedro le echamos en mi casa nosotros cuando descartemos el programa de televisión probablemente podamos pensar en algo supongamos filmico para mí sí yo particularmente pienso que se puede pero para mí la televisión sigue siendo la gran editora de la realidad creo que termina de imponer ahora quizás vos puedas hoy sí poner hacer ocho programas y seguir permaneciendo a través de la web y hay otras cosas que van apareciendo y estos experimentos como Amanda O atendé a Marlene atendé a los chicos por ejemplo pregunta de acá como es una reunión de brainstorming de ustedes no? Brainstocker Drácula Brainstorming no brainstorming precisamente lo que nos sentamos es así de sencillo y es totalmente decepcionante escucharlo lo que voy a explicar nadie se fuma nada nadie se toma un ácido nadie hace nada simplemente nos sentamos y empezamos a ver qué tenemos que hacer el programa lo que ha tenido es esta cosa medio de redondito a ricota salvando la distancia del 89 viste que de golpe empezó a ver gente y se empezó a comunicar a la gente entre sí esta especie como de banda que sigue el programa entonces qué sé yo capaz que si tuviera el programa estuviera esto seguramente pasaría en otro canal este harían inventarían que el programa es provocativo casi como para que se comente siempre si se comenta está bien digamos entonces podría originar más para afuera digamos este también siento que el programa está más acotado en un lugar donde el peronismo ortodoxo no se llega el picnic de los montoneros es el picnic de los montoneros diversión y liberación es el picnic de los montoneros el picnic de los montoneros con bombita rodríguez trasvasamiento generacional y con carlitos zafar y la belleza de maria eugenia y amatista las mellizas peronistas cuando abandonan un personaje cuando no hay más amor cuando no hay más sexo te dejo no porque había dicho que por ahí un personaje duro en un programa o dos si cuando el personaje fue de cuando donde está el no lo sentimos cuando lo estamos haciendo nosotros y a veces nos ha pasado muy pocas veces de de verlo en el aire y decir es el momento de agradecerles muchísimo la generosidad la presencia a ustedes y obviamente a los pibes que han venido el 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 ¡Gracias!